...también queremos que vuelvan a ver los hombres G, a Gerardo. Vamos, 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 vamos. Gerardo, toma asiento por aquí, y ahora, que por eso te preguntaba algo tan obvio y tan tonto, como que por qué lo de los jerseys amarillos, pero contá que tiene que ver el jersey amarillo con Gerardo. Bueno, pues, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Es que ya no me acuerdo, hace mucho tiempo ya. Bueno, no, hombre, pues nada, fue un sueño con 20 años que tenía, y aquí pues me dijeron, oye, vente para Madrid a hacer una película, y yo, venga, encantado. Y la verdad que... Tú te echabas mucho morro a lo malo de la película. No, inconsciencia quizás, ¿no? Porque es que en mi vida había puesto antes de una televisión, de una cámara, ¿no? O sea, vamos a contarle a la gente, Gerardo era el que encarnaba a ese niño Pico. A Ricky, a Ricky, a Ricky. A Ricky, a Ricky, a Ricky. Y la febra madilla. Joder, fue una cosa increíble, ¿verdad? Y ya te están, te están reconociendo en el Twitter como Ricky y la cosa, ¿eh? Sí, hombre, además, pero es complicado, porque como yo me dedico a criar toros de Lidia, entonces, pues, la verdad que no se... No te relacionas mucho con el malo de los hombres, ¿eh? Entonces, pues, y entonces algunos que me siguen del tema de los hombres, y como no dejo de hablar de toros, pues, la verdad que estarán flipando un poco, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? No, pero sí, no, pero hay gente que se acuerda, y bueno, y gente en el toro, flipo, hay mucha gente que me lo... Además, que siguen siendo fans de ellos, ¿no? Mucho toro, mucho toro, pero este señor, en aquella época, hacía sus cancioncitas, cogía la guitarra, cantaba... O sea, que no era tan malo, ¿no? No, pues, sí, hombre, fue un poco la época, un poco de transición, ¿sabes? Además, yo hacía sexo rock, hacía... Tenía un grupo que se llama Triángulo Negro. Triángulo Negro es cosa más... O la oreja de un mulo, se llamaba el primero. Teníamos un tema que era como la oreja de un mulo, que quería a Sabiena. Pero tengo... Arcebilla se lo hacen las dos chiringitas con estas cosas. El tema de Triángulo Negro era como la oreja. Como la oreja de un mulo. Como la oreja de un mulo. No, es que no debo porque es que no voy a vender un pitón Bueno, hablando de pitón y de toros de Lidia Dejarme que despidamos a Miguel Ángel Rodríguez Antes de pedir, yo me voy ya, me voy ya Pero en honor aquí a los hombres y en honor al público que me la ha pedido Me voy a quitar la chagueta para que me vea ahí mi jersey amarillo No, no, no quiero acordarme Bueno, yo voy a hacer una pregunta gracias a ti Quizá ahora que quizá hace algunos años hay efemérides redondas de la peli ¿Se va a volver a hacer algo con esas pelis? ¿Vas a poder volverla a ver en el cine de alguna manera? Estoy adelantándome mucho Bueno, aparte, es que este año hace 25 años Por eso decía que como hace efemérides redondas Que sé que hay por ahí algún proyecto, no sé cómo va eso de adelantado de nuevo Sí, queremos que conmigo nos estén contando Tenemos idea en junio de volver a estrenarla en el cine aunque sea una semanita Y va a estar bien, le vamos a invitar a Gerardo a que venga a Madrid Vamos a hacer una alfombra roja, ¿no? Si me quitáis del campo un tiempo que esté de campo ya Y la vamos a reeditar otra vez Pues hay reedición entonces, en cine se volverá a colapsar la gran vía Se volverá a colapsar la gran vía Bueno, el día del estreno de la película pasó una cosa acojonante, ¿no? Porque, claro, yo entré en el cine, supuestamente, lógicamente como un desconocido Y cuando terminó la película, pues, me acuerdo, no fui a una ventana, ¿te acuerdas? Porque era de la tanta gente que había Entonces yo salía a la ventana y todo así, hijo de puta Y me puse nervioso y entonces había una bandeja de sangue y entonces, ¿te ha empezado a tirar sangue? Un momento impresionante para mí Bueno, yo, este momento, Gerardo ¿Sabes qué pasa con la película, tío? Que la película, Gerardo, que es mi primo Era el malo Estos que son como mis hermanos, pues, los protagonistas de la película Mi padre, el director Mi mujer, la que es mi mujer, era la mala El rodando el beso, se tuvo que irte a una cafetería Todo era así, todo era familiar Yo, perdona que te metas ahí, un personaje se te ha escapado Tu hermano Manolo, que se interpreta a él mismo Manolín, que hace un papel Manolín era David Sumer cuando este se iba a la cama en los conciertos Y yo le decía a mí, Manolín, hazte tú de David y vamos entrando en los sitios Lo pasamos muy bien, muy bien haciendo la película Y por eso, tú ves la película ahora, que han pasado 25 años Y se ve que había un rollazo A mí me se ha robado un poco, porque me pones como un trapo en la película Gerardo, estamos un poco encasillados La película te encasillaste en el papel, de malo Sí, no, Gerardo Esa fue la única, o sea, no hice... ¿No ha habido más carrera cinematográfica, no, Gerardo? No, no, bueno, sí hice algo, hice algo en Canal Sur Que era Serenela, ¿te os acordáis de Serenela? No, calla, calla, calla Pero eso no lo digas No, 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 no Serenela, va en tu contra Serenela era, había una, era la playa, íbamos así corriendo en cámara lenta Una chica y yo Entonces cuando ya nos acercamos, que en vez de darnos un beso le pegaba yo una leche O sea, era con Manolín y con Tomás Eso lo hice yo Eso lo está en YouTube, seguro ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es de Gerardo! Bueno Yo espero que a los hombres les haya gustado la sorpresa de que haya aparecido también Gerardo Gerardo por aquí David me miraba como diciendo Tío, ¿de qué vas preguntándome de aquel hielo de Brescia y Amarillo? Que tú haces cuenta que, bueno, con David es que he jugado a los indios, ¿no? Pero es que Javi lo conozco, pues creo que vino después de la primera comunión, vino al campo un fin de semana Y ya nos conocimos Y a ellos dos, pues, hace 30 o 30 años En esa época se tiró una o dos giras con nosotros, pero se venían a todos los conciertos O sea, yo era el quinto hombre, ¿eh? Yo tocaba los órganos Nos presentaba a Gerardo La abuela es Gerardo con algún concierto Bueno, hacía de presentador en los conciertos, ¿te acuerdas? Y un perro que tenía, ¿te acuerdas? El bicho, ¿te acuerdas? Que suicidó al pobre ¿El perro? Se tiró a otro ¿De verdad, en serio? ¿No te llamaba fuego? No, no, se llamaba... Se llamaba... Perdona porque nos hemos reído otro mundo del tránsito final El bicho El bicho era otro que también, pero no, el bicho se suicidó porque... Porque yo lo tenía siempre en la vespa Y yo creo que de la vespa algo le pasó en la cabeza Y se tiró del ático Señores, con este tránsito final le damos un aplauso a Gerardo, hombre Se lo vio como una vespa ¡Suscríbete al canal! ¿No puedes seriIsIsIsIsIsIsGalás? ¡No te llamaba tan f Mittele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿MIleavier al canal! Gracias.